La calidad del grupo completo Cuando acaricio tu linda carita Siento alivio, goza mi corazón Y en mi canto siempre tu nombre está Como un beso de gran felicidad Cada vez que quiero darte un beso Siempre esquiva dejándome en soledad Tal vez tendrás otro querer Eso me hace sufrir, quiero llorar, quiero gritar Si no estás junto a mí, tal vez tendrás otro querer Eso me hace sufrir, quiero llorar, quiero gritar Si no estás junto a mí Eres bella como la flor de un rosal Pero hay que tristeza, la mía Que cuando más te quiero, más te alejas Cuando acaricio tu linda carita Siento alivio, goza mi corazón Y en mi canto siempre tu nombre está Como un beso de gran felicidad Cada vez que quiero darte un beso Siempre esquiva dejándome en soledad Tal vez tendrás otro querer Tal vez tendrás otro querer Eso me hace sufrir, quiero llorar, quiero gritar Si no estás junto a mí, si no estás junto a mí Tal vez tendrás otro querer Eso me hace sufrir, quiero llorar, quiero gritar Si no estás junto a mí Siempre contento, Rodolmo Jurado Elir Jurado Y nos vamos a Santa Rosa, Fuente Piedra Con la promotora Pucacucha